Es otro tipo de pretemporada, no es una pretemporada clásica de toda la vida de verano. Hoy hemos venido en esta pretemporada aquí en Marbella para jugar partidos importantes, difíciles y duros quizás contra los rivales que están mucho mejor que nosotros. Pero creo que el resultado siempre importa, pero quizás en este caso está en el segundo plano. Claro que el equipo de este equipo merece en un medio plazo jugar los partidos de Europa. Yo tengo contrato hasta 30 de junio. Pero mis ideas son mucho más largas y de mucho más tiempo para este club. Después si el presidente decide si o no, bueno esto es otra cosa. Yo creo que es muy importante para Bakú, para nuestro presidente jugar contra un equipo de Champions League, como Stavua, jugar contra un Dinamo Kiev, contra un Dnopr, contra un Laci, que terminó tercero en la liga albanesa, contra un Balompedica Alnense, que es un equipo también. Es muy importante para la imagen, para el nombre del club Bakú. Es importante para mi como entrenador, para los jugadores, para la experiencia de los jugadores, que juegan partidos fuertes. Porque en Austria hemos tenido una experiencia malísima de jugar contra partidos, contra aficionados allí, contra equipos de la calle más o menos. Si el equipo se accedió, hay un equipo que no se acudió. Se acudió, yo creo que el equipo de Champions League, contra el equipo de la carrera, que el equipo se acudió. Mucha gente piensa, bueno, es muy arriesgado, tu equipo no está para jugar contra Astiaova, no está para jugar contra Dnepro, no está para jugar contra Dinamo, que no pasa nada. Es una experiencia y nosotros queremos crecer como grupo, como equipo, como club. Pero mañana se va a hablar de que el club de Baki, que nadie sabe ni dos de los clubes. Pero mañana se va a hablar de que el club de Baki, que nadie sabe ni dónde está, ha jugado contra Astiaova, ha jugado contra Dnepro, que tiene un presupuesto 500 veces más que nosotros, contra un Dinamo Kiev, que tiene un presupuesto mil veces más que nosotros. De esto se va a hablar y la experiencia que cogemos aquí no se paga. Este día se va a hablar con un club de Baki fuera de Baki fuera de Baki fuera, pero mañana también no se paga lo que la gente sabe de que el club de Baki fuera de Baki fuera de Baki fuera de Baki fuera. Lo sé, pero mis ideos son de hacer de este club algo importante, no sólo en Azerbaiján, fuera de Azerbaiján. Muchísimas cosas en seis meses, pero es muy difícil cambiar tantas cosas y sinceramente puedo decir que todavía no estamos en posición de pelear contra NFC, contra Caravac, contra Gabalaya, todavía no estamos en esa situación, pero bueno, yo digo, este equipo, este equipo tiene, estamos poniendo base y este equipo, si Dios quiere, si nos quedamos todos juntos, vamos a hacer algo, algo importante. Me están comentando los españoles que bien tu equipo organizado, disciplinado, respetado, y digo, mira, me ha costado muchísimo, pero estamos en esto. Me han tomado decisiones fuertes, lo sé. Me ha costado mucho, pero por este club me paga para hacer grupo, para hacer equipo, para proteger ambiente, proteger este club y no es nada más, yo siempre he dicho, tengo la espalda muy fuerte que disparan, pero yo, decisiones nunca son personales, son simplemente siempre para proteger el grupo. Yo hago muchasises. No quiero que nadie piensa que esto es un capricho de Pantic que echara a Camran, echara a Calonas, echara a Calonas, esto no es un ningún capricho, esto es muy bien pensado para proteger el grupo, proteger el ambiente, nada más. No, no pienso pensar que se puede hacer el campo de Pantic que echara a Calonas, evolucionados y a Calonas. Claro que no cuarenten mi ребен��, no pienso pensar se puede hacer que el equipo de control del FIFA y el grupo, y es unلك que el grupo, adelante. Puede ser que el equipo de perdido un poquito de calidad pero la vamos a compensar con esfuerzo, con entrega, con todo lo que hemos pedido desde ahora. No importa es que el equipo de Senior 2,00 es un momento. Y yo quiero que los jugadores se mueren por esta camiseta, nada más. Desde el primer momento he demostrado que en ningún momento pienso en mí mismo, pienso siempre lo mejor para este club, mejor para este escudo. Defiendo este escudo a muerte. En el primer momento, me gustan. Mi trabajo es Hunto, por supuesto, en el segundo survival, en el segundo lugar. A copy de Mourinho, a guardiola. Todo el video a fallado. Pero nunca la победa. Siempre pensando en este club lo mejor para este perreter. Por supuesto que me puedo decir que me puedo decir que no has trabajado este día siempre, siempre, todos los días a muerte para este club. Como el primer día voy a terminar mi contrato, lo máximo que puedo dar para este club. Y en el 30 de diciembre, me voy a continuar, y en el 30 de diciembre, me voy a continuar.